¡Suscríbete al canal! Ya tenía ganas de comprármelo, ayer fue que salió para la compañía de AT&T, ya que el teléfono pues tiene ya un poco de tiempo en el mercado a la venta, pero estaba solamente exclusivo de la compañía Verizon y pues yo no quería cambiarme, casi me lo compro cuando acababa de salir, pero no, quise aguantarme, tenía la sensación, tenía esa cosita, sentía que iba a venir con AT&T Y pues poco después anunciaron su lanzamiento para AT&T, dije ah pues mejor me espero y pues con Verizon era 3G, ahora para AT&T es 4G, así que es un poco más rápido según la verdad no sé Y pues viene un paquete muy muy perrochón, ahí como pueden ver el teléfono lo hice a un lado, al ratito hablamos de él, aquí viene en la caja el cable de USB para conectarlo a cargar, nos regalan también en la compra estos audífonos Es un headset, también es para hacer llamadas, para escuchar música y para cuando estás jugando también pues que escuches por ahí el juego En el paquetito blanco pequeño que viene ahí son otras esponjas extras, otros audiculares extras, este es para que lo conectes a la pared, para que lo puedas cargar Y me gustó mucho también que te regalan el cable este como yo, este lo utilizo para conectarlo a mi coche, ahí ya puedo escuchar la música de mi teléfono O bueno no lo utilizo sino lo voy a utilizar, pero en mi teléfono antiguo es lo que hacía así con un cable de esos Y pues ya te regalan ahora sí que todo lo necesario ya listo para que lo empieces a utilizar Y me gustó mucho también que viene con esta base, este ya solamente tú lo conectas a la pared, a la electricidad, lo dejas ahí arriba de un mueblecito donde tú quieras Cuando llegues ya a tu casa, simple y sencillamente lo pones arriba de esta base y se ve muy bonito Es una estación de carga, igual también tiene ahí como puedes apreciar una entrada de audio Así que lo puedes poner ahí y lo conectas a tu sistema de sonido para que escuches la música desde tu teléfono a tu sistema de sonido El teléfono está muy bonito, no soy yo mucho acá de que sepas de tecnología o todo, simplemente me gusta ni ya, no sé mucho Solo sé que tiene una pantalla de 4 pulgadas, que es un Android, que es 4G y por supuesto que tiene el control del PSP Y pues eso por lo que nos gusta mucho, por lo que está muy bonito el teléfono, aquí lo traigo un poco más de cerca Para que lo puedan ver como se ve ya en su estación aquí de cargado Ahí cuando lo pones en la estación se pone en esta forma como de reloj de mesa, de alarma Ahí puedes calibrarlo o configurarlo para que sea tu despertador Ahí lo pueden ver alrededor, muy bonito, se mira muy bien aquí en su base el teléfono Está muy muy bonito, me gustó mucho El teléfono no está muy caro, son 50 dólares cuando haces un contrato por 2 años con la compañía AT&T Yo pagué 80 dólares, 80 y algo de dólares ya saliendo de la puerta Porque las taxas, los impuestos que pagas por el teléfono, los pagas como el valor original del teléfono Que son 400 dólares lo que cuesta el teléfono Y te estar haciendo un descuento, pero las taxas, los impuestos si tienes que pagarlos Así que fueron como 31 dólares de impuestos Pero pues ni modo el teléfono no salió tan caro Y vean ya viene con juegos gratis Trae si no me equivoco son 6 juegos que viene gratis Y si no te gustan esos, aquí tienes una muy amplia variedad de juegos que puedes comprar Y a un precio muy accesible, varían desde los 99 centavos hasta los 8 dólares Y pues hay muchísima variedad de juegos a los que puedes acceder Tienes todos estos que son, si no exclusivos para el Xperia Play Están arreglados para que funcionen con los controles del Xperia Play Y lo puedas utilizar mejor, igual funciona sensible al tacto Y este juego le traía ganas al Minecraft Y ahora pues me lo voy a comprar en cuanto pueda Ya bajé el demo y lo estuve jugando un poquito Nunca había jugado yo el Minecraft Tenía las ganas de jugarlo para la computadora Y pues ahora que me compré este me voy a poner a jugarlo Bueno raza, pues esto es todo por este video Espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó puchen a like, añadenlo a sus favoritos Nos miramos luego, que tengan un feliz día Yo me pongo a jugar